La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a dos personas en Azuqueca de Henares como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa. Los detenidos efectuaron varios disparos con un arma de fuego en el transcurso de una reyerta que tuvo lugar en la localidad de Alovera, alcanzando uno de los disparos a una persona en una pierna. Todo ocurría el pasado 22 de julio. La persona agredida resultaba lesionada de carácter grave y tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Guadalajara. El equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares se hizo cargo de las investigaciones y tras una minuciosa inspección técnico-policial lograron localizar varios casquillos y vainas que fueron remitidos para su estudio al Departamento de Balística y Trazas del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. También se recabaron numerosos testimonios de testigos de los hechos y reconocimientos fotográficos que permitieron identificar a los presuntos autores de los hechos. Finalmente, el pasado miércoles se lograba localizar y detener en Azuqueca de Henares a los presuntos autores de los hechos. Dos hermanos residentes en la localidad de Alovera, uno de ellos de 27 años con numerosos antecedentes policiales y otro menor de edad como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa. El primero de los detenidos fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en Funciones de Guardia de los Juzgados de Guadalajara cuya autoridad decretó su ingreso en prisión. El otro detenido, al ser menor de edad en la fecha de ocurrencia de estos hechos, pasó a disposición de la Fiscalía de Menores de Guadalajara.